cómo enviar fotos por whatsapp que se borren si querés enviar fotos que sean temporales que se puedan ver una sola vez te lo estoy mostrando en este vídeo lo que estás viendo es la versión de whatsapp web lo grabó así por una cuestión de comodidad para que sea más grande la pantalla pero funciona exactamente igual en tu teléfono celular con android así que lo que vamos a hacer es lo siguiente mira es muy sencillo te vas a ir acá al icono del clip a adjuntar vamos a seleccionar en fotos y vídeos y desde ahí vamos a seleccionar la imagen que queremos enviar en este caso vamos a mandar bloguito de youtube y fíjate que antes de enviarla y darle aquí al icono verde que es el que usamos para mandar lo que te va a aparecer es un circulito con un 1 tiene la mitad llena y la mitad punteada ese es el que tenemos que pulsar y entonces nos va a aparecer este mensaje avisándonos que esta foto o vídeo que vamos a enviar en nuestro caso una imagen se va a ver una sola vez le vamos a dar ok y entonces ahora sí vamos a presionar en enviar una vez que lo hayamos enviado fíjate que te va a aparecer a vos que mandaste el mensaje de esta manera no te va a aparecer el numerito 1 ahí como habíamos enviado y en el celular de la persona va a aparecer lo mismo que estás viendo 2 va a aparecer ese circulito con el 1 la mitad llena y la mitad punteada y la palabra foto ahora en el teléfono que recibe yo no lo ves en pantalla pero lo voy a hacer acá le voy a dar un tap a la foto y me va a avisar de la misma forma que esa foto está configurada para verse una sola vez y una vez que le dé ok entonces si se va a mostrar cuando yo salga de la foto cuando la persona a la que voy le enviaste esa foto salga entonces ya no le va a aparecer más la foto y a nosotros que enviamos la foto fíjate que ahora nos aparece acá abiertos y no quiere decir que la persona del otro lado obviamente la abrió y vio la foto que a la persona le va a aparecer exactamente lo mismo esto que vos ves acá de abierto es lo que le queda y ya no puede volver a ver la foto